Panameño tú, panameño yo, panameñistas todos, Varela llegó. Panameño tú, panameño yo, panameñistas todos, Varela llegó. Hombre serio con planes concretos, trabajando se gana el respeto, con valores bien claros y fuertes, comprometido con su gente. De Darien hasta Chiriquí, iremos al lado tuyo, Varela es nuestra esperanza, panameñista con orgullo. Panameño tú, panameño yo, panameñistas todos, Varela llegó. Panameño tú, panameño yo, panameñistas todos, Varela llegó. Construyendo un panamá mejor, Varela. Construyendo un panamá mejor.